En esta mañana nos encontramos en la playita de Arco de la Frontera para hablar un ratito con Juanma Huerta. Juanma, buenos días. Buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué es lo que haces tú en la vida, Juanma? Yo soy ilustrador, soy grafitero, muralista, hago ilustración digital por ordenador, un poquito de todo, la verdad. ¿Desde cuándo te dedica esto, Juanma? Pues desde los 12, a los 12 años empecé a pintar. ¿Y cómo te da cuenta que te gusta la pintura? Pues pintando, pintando. Empecé, ya te digo, con 12 años empecé, conocí el mundo del hip hop, del rap y demás, del graffiti. Y fue desde el momento cero que me llamó la atención. Y a raíz de ahí, una cosa con otra, empecé a aprender, a interesarme más por otro estilo. Y hasta el día de hoy, casi 20 años después. ¿Y cómo es la pintura que tú haces, Juanma? Es un poco de todo, es una mezcla de muchas cosas. Tiene temática del graffiti, porque al final es de donde yo vengo. Pero tiene muchos toques clásicos también, expresionistas. Es una mezcla de muchas cosas. ¿Cómo fue tu niñez? Háblame un poco de tu niñez. Como la de mucha gente, la verdad es que una niñez bastante normal. Gracias a Dios nunca nos ha faltado de nada, mi padre siempre se ha matado por nosotros. Así que una infancia normal, por suerte, como la de cualquiera. ¿Fuiste buen estudiante? No mucho, no mucho la verdad. Pero bueno, sacamos lo que pudimos y ya está, hasta el día de hoy. ¿Qué recuerdo tiene de esos colegios donde estuviste? ¿Qué recuerdo? Estuve en San Francisco en la infancia y la verdad es que es muy bueno recuerdo. Y luego en el instituto, en el Arminare. Eso fue una etapa un poquillo más complicada. Tú sabes, el instituto, la adolescencia, pero bien, vamos. Luego me fui al vasillerato de arte en Jerez y en Granada también he estado estudiando. ¿Te gustaba aprender o no? Me gustaba aprender lo que me gusta. Por temas de matemáticas, biología, ese tipo de temas, siempre me ha gustado un poco más. Aunque eres joven, pero si piensas al pasado, ¿te hubiese gustado saber más de algunas cosas más? No necesariamente, especializarme un poco más quizás. Más que saber de otro tipo de cosas. ¿Cómo es tu pintura? Háblame. Según lo que me dé. La verdad, tengo muchas épocas de más color, de menos, de más realismo, de algo más extraño, digamos, expresionista, ¿no? Según la época. Ahora mismo estoy con el realismo, siempre manteniendo la esencia del grafiti, pero ahora mismo estoy con el realismo, digamos. ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora, Juanma? ¿Qué es lo que ha hecho? De estudios. ¿De pintura? De pintura de todo. De todo un poco, de todo. Muralismo, grafiti, pintura tradicional, acuarela, óleo, acrílico. La verdad es que en tanto tiempo que llevo me ha dado tiempo a tocarlo todo. ¿Y con cuál te encuentras mejor? Ahora estoy con los pasteles. Los lápices al pastel, la verdad es que es una técnica que me resulta muy cómoda. Me gusta mucho pintar lápiz, me siento muy cómodo, es una cosa donde me siento fuerte. Y ahí estamos, ahora mismo con eso. ¿Y en grafiti ha hecho algún grafiti ya por arco? En grafiti he hecho un montón, por arco, por el resto de Andalucía he hecho un montón de sitios. En armería, en Granada, Huelva. ¿Cómo está vista esta pintura que tú haces? ¿Cómo está vista? Aquí está complicado todavía. Todavía, por desgracia, se ve como algo ilegal, ¿no? Del vándalo. Pero esos días de hoy ya se acabó. Los mayores artistas días de hoy son grafiteros, vamos, y vienen del grafiti. ¿Qué te gustaría hacer hasta ahora que no hayas hecho? Pues, montarme en una grúa y pintar un edificio grande. Fíjate. Sí. Que me dicen permiso para hacer un edificio grande y explayarme ahí. ¿Y lo conseguirás o no? Ojalá. Ojalá. La verdad es que uno de mis objetivos es eso, montarme en una grúa y tirar para arriba a 20 metros y a ver qué sale. ¿En qué te inspira cuando estás pintando? En todo. En mi día a día, en cómo me siento. También, como decía Picasso, si me coge la inspiración, que me coja trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. En cualquier momento, ¿no? En cualquier momento. A mí me gusta mucho dibujar y yo es lo que más disfruto. Hemos venido a la playita de Arco esta mañana a grabar la entrevista. ¿Te inspira en algo esta playita, la ciudad, el fondo? Ahora mismo, sí, siempre, ¿no? Pero sobre todo los colores del atardecer, los naranjas, esos lilas, esa mezcla de colores es lo que sí me inspira. Esas horas me inspiran más que por la mañana a lo mejor. Hoy, por desgracia, tenemos muchas nubes, pero bueno. Sí, que nos da inspiración, ¿no? También, mira, fíjate, la melancolía, la tristeza, son cosas que también son bellas, ¿no? De todo aprende uno. ¿A eso el retrato, autorretrato, mamá? Sí, yo lo que más pinto son retratos. Autorretratos tengo también. Y sí, yo, mi fuerte son las caras, vamos. Me gusta mucho expresar eso, una mirada, transmitir el alma, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde te gustaría llegar? Aparte de esa grúa... Hasta el infinito y más allá, como se decía, ¿no? Sí. Lo que venga. ¿Momento actual de la pintura? ¿Cómo lo ves? Pues según el tema y según el sitio, pero la verdad es que está muy bien. Fuera, yo tengo amigos que viven del arte, viven bien y salen y se mueven. La verdad es que es un buen momento. El graffiti está cada vez más de moda, cada vez más valorado, cotizado. Así que yo creo que es un buen momento. Sí. Graffiti existe narco, ¿verdad? Es un montón, claro. Sí. ¿Y se pueden ver en algún sitio? Sí, en el Barrio Bajo. En el Barrio Bajo tengo uno muy grande, muy bonito. Sí, por todo arco. En la Verbena, unos cuantos. Y por otro sitio también, por otros lugares, ¿no? Por otros lugares también, en Granada sobre todo, en Huelva ya he ido un montón de veces, Almería, por otro sitio de Cádiz. Sí. Juanma, ¿alguna exposición que hayas participado ya o no? He participado en alguna de los paletos que ya hicimos hace unos años y ahora estoy empezando a ver qué sale. Estoy empezando a preparar una. Sí, porque te gustaría hacer una exposición solo, ¿no? Sí. Es el momento. Sí. Está inspirado, ¿no? Estoy con fuerza, más que inspirado. Ya te digo, la inspiración que me coja trabajando, yo sigo adelante como un guerrero. ¿Y qué vamos a ver en esa exposición, un adelanto? A mí, a mí, mi alma, a mí, yo, ¿sabes? Sí. No tengo, tampoco quiero hablar mucho porque no tengo pensado, pero yo no transmito, yo no doy un mensaje político, yo no doy un mensaje crítico, yo doy un mensaje de mi alma, lo que a mí me sale, ¿sabes? Sí. Sí. Entonces, cuando hago una exposición me va a ver a mí. Sí. ¿Has pintado ya arcos? Algo he hecho, pero no es mi fuerte. No, quizás no te gusta ese tipo de pintura. El paisajismo me gusta, pero no tanto, la verdad. ¿Se puede vivir con la pintura, Juanma? Se puede, se puede, se puede. Pero lo tienen a uno que valorar. Claro, lo tienen a uno que valorar y ayudarlo, pero sí que se puede completamente. Ya cuando era pequeño, ¿soñaba en qué te iba a dedicar a esto o no? La verdad es que sí, yo desde el principio, cuando vi lo que era el graffiti, vi lo que era este mundo. Sí, antes tenía unas aspiraciones mucho más altas que ahora, pero tú sabes, el tema de las frustraciones y eso no son buenas. Así que, a día de hoy lo que venga. Sí, Juanma, ¿eres un poquito tímido o qué te pasa? Soy bastante tímido, con una cámara delante... Te pasa igual como a mí, ¿o no? La cámara que tengo delante no veas, me impone, me impone mucho. Porque los que somos de la radio estamos acostumbrados a hablar detrás. Hablar y ya está. Es así. ¿Cómo ha influido tu familia en ti, Juanma? Mucho. La verdad es que siempre se han preocupado mucho por mí, han luchado mucho, mis padres han luchado por mí, por todas mis hermanas, vamos. Son claves. Porque en tu familia, tus hermanas, ninguna se dedica a la pintura como tú, ¿o no? No, la única familia que tengo que se dedica a la pintura es mi tío Antonio y por hobby. Ajá. Por hobby. Sí, sí, sí. Más allá de eso. ¿Qué consejos te han dado tus padres? ¿Qué consejos? Que trabajes, que luches y que siga adelante. Que el fracaso no es una opción y rendirte tampoco. ¿Con qué sueñas, Juanma? Con vivir de la pintura. Vivir, vivir. No, yo no quiero fama, no quiero millones. Quiero estar tranquilo en mi casa dibujando y no tener que irme a la hostelería. Sí. ¿Jorkarelli qué te dice? Todo. Fue, para mí fue la persona, la primera persona que me dijo, ¿sabes? Si quieres, si tienes un sueño, lucha por él. Y desde el primer momento que lo conocí, la verdad es que ha sido una persona muy importante en mi vida. Sí, se nos fue muy joven, ¿eh? Se nos fue muy joven y... Aquí me voy a poner un poco tristón. Tranquilo. Pero también nos cogió en la época del COVID. Y yo me acuerdo que ya después de haberlo pasado tan mal, yo durante todo el COVID me pegaba 16, 17, 18 horas dibujando todos los días. Y en mi arte hay un antes y un después, en el COVID, porque pegarme tanto tiempo dibujando tantísimo me hizo mejorar muchísimo. Y yo solo decía, estoy deseando salir para enseñarle a Carlos todo lo que he hecho. Sí. Y ese momento no llegó nunca. Y es una cosa que me va a pesar toda la vida, pero... Sí. Así que llamad a vuestros seres queridos, llamad a la abuela, llamad a la madre, que se te van y no sabes cuándo. La vida se va, ¿verdad, Juanma? Por desgracia. Y no sabes cuándo te va a coger ese te quiero último, ese... Y los humanos nos matamos unos a otros, ¿eh? No nos valoramos. Hay mucha envidia, hay mucha tristeza, por desgracia. Aparte de Jorge Carelli, ¿algún pintor más que valores? Muchísimo. Tanto dentro como fuera del graffiti. Yo diría que dentro del graffiti, Belin. Belin es el papá del graffiti en España. Un hombre de Linares, de Jaén. Y ese para mí es mi mayor referente, pero luego tengo muchos incluso fuera del arte. ¿El graffiti está visto como para los jóvenes? ¿Cómo está visto eso, Juanma? Estaba visto para los jóvenes. Ya cada vez hay más grafiteros que se pasan a las galerías. Hay más galerías interesadas en el graffiti, en el mundo. Y ahora la verdad es que está súper de moda, súper cotizado, súper valorado. Eso ha cambiado. Yo creo que ha cambiado bastante. ¿Sigue habiendo sitio en Arco de la Frontera para hacer más graffiti o no? Algunos hay, si no se pintan encima de uno de otro. Ya está. Lo que hace falta también es que se valore el graffiti. Permiso y que me den ganas, claro. Muy bien. Pues yo te deseo mucha suerte, Juanma. Muchas gracias, hombre. Muy agradecido porque has tenido un detalle conmigo. Nada, hombre, hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo siempre. Pues dirle algo a todas las personas que te vean. ¿Qué le diría? Nada, que muchas gracias. Espero que os guste. Y nada, que aquí estoy, para lo que queráis. Y animarte a esa exposición y estaremos el día de la exposición. Cuando vayas a hacerla haremos otra entrevista. Claro que sí. Muchas gracias, enhorabuena y felicidades por tu trabajo. Hasta luego, gracias.